Profesor Luis Unilo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, Bacaro. Realmente tiempo frío, pero lindo, ¿eh? Seco, entró bien. Esto está allí, una buena helada agrometeorológica. Yo creo que meteorológica en algunos puntos del territorio nacional no se ha podido hacer todavía relevamiento, pero tiene que haber habido seguramente cero grado dentro de la casilla de madera ventilada, donde están los termómetros, a un metro y medio del suelo. Este es el abrigo meteorológico, como habitualmente lo llamamos. Digo esto porque, bueno, se ha instalado un sistema de alta presión que tiene esa característica, una gran amplitud térmica, significa distancia entre la mínima y la máxima, que, en fin, individualiza y caracteriza estos sistemas que tienen tiempo bueno asociado y que los vientos circulan del mar hacia tierra particularmente. Estos vientos se van a incrementar seguramente en el día de mañana, domingo y también partes del lunes. Va a ser progresivo. Se da el fenómeno del fetch, que le llaman en inglés. Es una especie de persistencia del viento de un mismo sector durante más de un día. Eso provoca una notoria caída en la sensación térmica a la que se le va a sumar las bajas temperaturas. Así que tenemos un sábado por delante, con tiempo bueno, soleado al mediodía. Luego, rápida caída de temperatura en las de la tarde-noche. El viento todavía no se incrementa. La noche va a ser despejada y, por supuesto, con heladas agrometeorológicas, sin lugar a dudas. Ya el día sábado, perdón, ya el día domingo, se incrementa el viento del sector suroeste. Desciende mucho más la sensación térmica. La máxima va a estar cercana a los 15 grados. La mínima va a ser de 6 o 4, pero por acción del viento, seguramente la máxima será de unos 12 o 10 grados. Por lo tanto, frío el día domingo, con viento, y también parte del día lunes para aquellos que viajen. Bueno, mañana lo vamos a confirmar, pero es un hecho que tenemos un buen fin de semana, más invernal que otoño. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Bacaro.